bienvenidos a este sexto recurso educativo el tercero del segundo bimestre como ustedes observarán en sus textos y en sus guías el capítulo concerniente a creación de modelos econométricos es necesario ver algunos inconvenientes que se pueden ocasionar si es que el modelo no está bien especificado y cómo se puede diagnosticar por favor cuando tengan un modelo econométrico deben tener en cuenta algunos criterios de selección para empezar al momento de ubicar una variable si o de analizar la variable para el modelo es necesario saber si es que es adecuada o no si es que es consistente con la teoría económica si las variables exógenas no deben estar relacionadas con sus errores si o lo están o no lo están los valores de los parámetros deben ser confiables debe haber coherencia con los datos y debe poder explicar los resultados esos son algunos de los criterios que el momento de analizar una variable para un modelo si es óptima o no se deben considerar tipos de errores de especificación por favor esto deben tenerlo muy claro y debe repasarse una y otra vez hasta que no existan dudas primero no sólo basta con armar un buen modelo sino que se puede cometer errores de especificación que luego no van a hacer que el modelo sea importante estadísticamente o econométricamente como por ejemplo si omiten una variable importante el modelo no necesariamente va a dar los mejores resultados esperados como sé que una variable es importante o que emití una variable importante uno teóricamente lo podemos analizar o dos si vemos los coeficientes y al agregar esa variable el modelo mejora pues era una variable que necesitábamos incluir en este modelo otra cuestión es incluir variables innecesarias si agregamos una variable que teóricamente no está muy correlacionada y que los indicadores los errores los t el r cuadrado no me dan ningún otro criterio o no me permite hacer un mejor análisis si la pongo o no la pongo no es necesario ponerla la variable forma funcional incorrecta la forma funcional incorrecta es algo que puede dar bastante inconveniente si independientemente del modelo si es que es un modelo lineal le aplicamos un modelo cuadrático o aplicamos un modelo logarítmico etcétera podría ser un error bastante grande y no permitir obtener un modelo de regresión adecuada errores de medición es decir las variables que estamos poniendo no son las adecuadas tienen algún tipo de sesgo y bueno también es necesario la especificación analizar la especificación incorrecta del término del error estocástico si que va haciendo referencia a algunas cuestiones anteriores como incluir una variable innecesaria o no incluir una variable que era necesaria para el modelo por favor estos consejos si deben verse si en tanto para los criterios de selección que les había comentado y también estos tipos de errores de especificación o de las formas en donde se puede cometer error de especificación si un examen inicial para determinar si la inclusión de uno o varias variables en un modelo es necesaria se lo hará por medio de la verificación de estadística de prueba tales como la prueba f y la prueba t si esto es similar a lo que se menciona en la guía didáctica por favor si tienen algún inconveniente pueden ir a la guía didáctica reforzado y luego hacerme cualquier tipo de consulta la prueba t permite analizar la pertinencia de una variable de manera individual la prueba f permite determinar la pertenencia de incluir un conjunto de variables para cierto modelo si se puede analizar estos dos tipos de pruebas e ir viendo la pertinencia o no de una sola variable o de un conjunto de variables por favor también es necesario que con consideren estos dos criterios si este campo del análisis de los modelos de la pertinencia de los modelos del error de especificación es bastante grande para esto he seleccionado algunos puntos que considero importantes el criterio acaica y el criterio schwarz son criterios que me sirven para analizar si es que el modelo está bien especificado o no está bien especificado si es que este fuese el ejemplo tenemos valores de 6 que son valores bastante elevados habría que ver otros indicadores sí o comparar otros modelos y ver en tal caso cuál es el mejor y cómo sé que es el mejor el que más se proxime a cero entonces mientras criterios más bajos tengan será mucho mejor sí y cómo comprobarlo luego de correr recuerden para hacer un modelo corremos la regresión simple y luego partimos haciendo todas las variaciones posibles para tener el mejor modelo en la comparación de esas sucesivas regresiones vemos cuánto ha ido bajando o mejorando este criterio si no mejora pues seguramente seguimos incurriendo en algún tipo de error de especificación o que puede generarnos distintos problemas no olvidar también que incluso luego de que ya el modelo esté bien especificado aparentemente debemos hacer las pruebas y ver que no tenga multicolumilidad no tenga heteroselasticidad no tenga autocorrelación y demás sí porque podemos caer en un círculo donde un problema me produce otro y viceversa sí para ir finalizando con esta presentación aquí está un ejemplo de detección de sesgo de especificación que es una pantalla en donde se prueba se muestra en la prueba de ramsey y están los indicadores que por favor ustedes deben ser capaces tanto de realizar como de analizar si ustedes ven acá arriba el f estadístico sí y lo ratio que vendría a ser como el f calculado y el f de la tabla en donde se puede hacer algunos tipos de comparación también se puede ver las probabilidades si lo que se hace acá es un modelo donde la variable dependiente es y y se lo corre con algunas variables incluyendo variables dicótomas si el error cuadrado bueno los componentes normales de un modelo de regresión los coeficientes el error las estadísticas y demás como se analiza esto es lo que se tiene que ver por favor como el f calculado o el f estadístico es 2.60 sí y esto es menor al f de la tabla o el log ratio que es 2.95 por lo tanto se acepta la hipótesis nula es decir el modelo no está mal especificado o lo que sería lo mismo no existe evidencia suficiente para decir que este modelo está mal especificado muchas gracias muchas gracias